Muy buenas amigas y amigas de internet, ¿qué tal estáis? Soy Evo García y hoy estoy con mi primer nivel personalizado de Mario Maker 2 que os invito a probar, os invito a jugar. Se llama la factoría secreta de Bullet Bills, aunque en realidad debería haberlo llamado Bob-Oms y nada, es un pequeño nivel, no es muy largo, en Super Mario Bros. 3, que es uno de mis modos favoritos en el que tenéis que infiltrarse en una factoría, en una fábrica y es la primera parte de una serie de niveles que me gustaría hacer de esta temática. No es muy largo, pero sí que tiene algunos saltos un poco, no complicados, sino, ya sabéis, con trucos sobre las balas y también algún que otro pequeño puzzle con bombas, nada demasiado complicado. Os invito a descubrirlo y a que lo consigáis por vosotros mismos, pero si no podéis o simplemente no poseéis el juego, Super Mario Maker 2, os dejo a continuación el vídeo grabado, vamos, la consecución del nivel que hay que completar para poder subir un nivel, para que efectivamente el juego compruebe que el nivel se puede pasar tanto el tirón como desde el primer checkpoint, o sea, desde todos los checkpoints. Tiene un checkpoint solo. Ah, y si tenéis niveles interesantes que queréis que juegue, ponedlos en los comentarios y cuando haya suficiente haré un vídeo jugándolo todos ellos. Pues nada, espero que disfrutéis de este nivel y también me digáis cuál ha sido vuestra parte favorita, qué nos ha gustado, qué os ha parecido más difícil y nada, aquí os dejo con mi run del nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!